hola buenos días y bueno pues nada les comento breve mi caso soy mami de tres niños de gemelos de un añito y luego el mayor que tiene casi cuatro años y con el que empecé a tener problemas a la hora de la convivencia normal y que llegaba un punto en el que sí porque sí y el no porque ya no me valía y él porque yo lo digo tampoco me valía entonces recorría a diana y diana me enseñó que existe otra forma de educar existe otra forma de resolver los conflictos en la que no existan gritos no existan lloros no existan malos rollos es complicado pero se puede hacer si yo lo he conseguido y eso que estoy aprendiendo si yo he empezado a conseguir ciertas ciertos cambios bueno pues entonces todo el mundo puede simplemente diana pues ha estado allí me ha estado enseñando perfectamente cómo resolver esos conflictos y poder entender cómo funciona la mente de un niño es todo muy muy básico muy sencillo y que no debemos esperar tanto 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 ni exigirles no exigirnos tanto entonces bueno pues yo a todos los padres que tienen los problemas que no están a gusto como están llevando las cosas con sus niños que están siempre cabreados pues decirles que existe otra forma más pacífica en la que todos podemos aprender se puede educar corregir aprendiendo y sin gritos y de buen rollo se puede y en este caso a mí pues me ha ayudado diana por lo que bueno mi familia en ese sentido va aprendiendo yo voy mejorando mucho día tras día y la verdad es que lo recomiendo 100% no vale la pena esos lloros esos gritos no valen la pena que no trae buenas vibraciones buen rollo y no se aprende sinceramente no se aprende absolutamente nada bueno por lo que si estáis en ese punto frenar frenar ya y hablar con diana directamente directamente y no sabéis por dónde tirar frenar y hablar con diana directamente en este caso diana nos puede ayudar a mí pues me ha ayudado yo conozco gente cercana que les está ayudando y todo lo que sea para bien pues bueno bienvenido sea por lo que aquellos padres que estáis en esta situación y no sabéis por dónde tirar frenar y hablar con diana directamente ella va a estar siempre disponible para vosotros tiene una paciencia infinita y os va a dar las claves para poder mejorar tanto vuestra relación con vuestra pareja a otros hijos y la relación pues personal y nada que os animo a que a que la llaméis y y que cambie esta situación de malos rollos en casa que se puede hacer se puede conseguir pero para eso hay que hacerlo bueno un beso